Hola gente de YouTube, que no voy a super ganar, esta vez es de un reto que me dejaron los comentarios, que es el reto de un limón, que consiste en pelear un limón, y casi como naranja o mandarina, y comértelo. Yo ya tengo limón, y vamos a empezar a hacerlo, no creo que sea tan difícil hacerlo. Ya que se ven así, vamos a hacer todo. Ok, vamos a empezar. Voy a ser nervioso. Oh! Oh! ¡Sabe horrible! ¡Sabe horrible! ¡Muy vomita! ¡Sabe horrible! ¡Sabe horrible! Aquí tengo muy peor, sí, porque tengo sabor Ya tenía pelones o esto ¡Ah! ¿Pero qué tiene en ese momento? ¿Pero qué ha cumplido? ¿Pero qué tiene en ese momento? ¿Pero qué tiene en ese momento? ¿Pero qué tiene en ese momento? ¿Pero qué tiene en ese momento?